del Poder Ejecutivo en este caso de la provincia de San Juan y creo que una vez más la Corte de Justicia está encarando actividades tendientes a mirar lo que le pasa a la sociedad sanjuanina y tratar de mejorar ciertas acciones que se venían desarrollando con anterioridad. Poder en este punto del caso ponernos a disposición para recuperar una cantidad interesante de bicicletas y ponerlas al servicio de la comunidad no es una cuestión menor que como bien dijo el señor Ministro antes de ahora se pasaban a lo que era compactación o desuso, hoy van a tener o van a ser de gran utilidad y esto tiene que ver con también la sensibilidad social que necesariamente debe tener el Poder Judicial de San Juan acompañando quizás política de Estado de los otros poderes. Espero que sigamos señor Ministro en este camino, que podamos solucionarle muchas cosas que de nuestro Poder Judicial dependan a la gente de San Juan porque bueno, está visto y lo venimos demostrando que no solamente estamos para dictar un fallo sino para tomar acciones preventivas y que tengan que ver con la calidad de vida de todos los sanjuaninos. Así que es un gusto estar acá suscribiendo este convenio y como bien dice el Ministro, luego algunos otros que tienen que ver con esta interacción permanente de los tres poderes de Estado en beneficio de los sanjuaninos. Así que también darles las gracias a todos ustedes por difundir este tipo de actividades y bueno, siempre a disposición para cuanto sea necesario. Muchísimas gracias. 6.000 bicicletas. ¿Cómo vuelve a la comunidad? ¿De qué manera se van a entregar? Eso lo podemos hacer. Nosotros lo hacíamos a través de las escuelas. De hecho actualmente lo estábamos haciendo con bicicletas nuevas, muy poca cantidad comparado con esto que vamos a disponer. Pero me parece que ese es el mejor camino. Además no podemos trabajar con el área de derechos humanos de nuestro Ministerio donde la selección de quienes deben ser los beneficiarios de esas bicicletas, son los propios compañeros que determinan quienes son los que más la necesitan. Entonces también se produce ahí un gesto de solidaridad, digamos, que es muy importante ir incorporando, digamos, en los chicos. Así que ese es el camino, me parece, es el más indicado. Porque justamente la preocupación es esa, que le sirva a la comunidad bicicleta. Fundamentalmente a quienes deben ir al colegio, especialmente en departamentos del interior de la provincia, donde habitualmente se trasladan en bicicleta. Después cualquier otro tipo de sugerencia que pueda existir van a ir surgiendo. Pero la idea también es trabajar mucho con el sector docente, que es quienes tienen el pulso de lo que pasa en cada una de las aulas. Y por supuesto la necesidad de cada chico. La idea es que el servicio penitenciario lo recupere. La bicicleta las va a reparar el servicio penitenciario. Entonces adquieren capacidad y se sube, por supuesto, cumplimos, como decía recién el doctor Victoria, con una función social.